Lorena, el término... Ah, también el ángel, el dedicativo y el de... Es una forma de llamar sin tamaño minado, ¿vale? Pero, te voy a explicar lo que le explica la gente de la hora de antes. Vamos a ver, Lorena, hay un concepto... ...que es estudiar, ¿vale? Te voy a explicar cómo lo está haciendo tú, cómo lo hace Miguel Ángel, cómo lo hacéis los que fracasáis en general. Lo que hacéis es... Voy a clase por la mañana... Hago las tareas por la tarde. Me siento bien. He cumplido. Eso es totalmente falso, ¿vale? Esto es fracaso. No antes o después. He tenido mucha gente dándole clase... ...y la gente le va bien. Hasta aquí tengo un año, uno que he visto aquí hace dos veranos... Ahora, en el segundo bachillerato le han quedado son la primera por los fines y la he dejado. O tú llegas así... ...llegas hasta cierto límite y de ahí no vas a pasar. No te vas a superar nunca. Jamás, en la vida. Nunca. Te vas a superar. Voy a clase. Voy con el método de estudio abocado al fracaso. Voy a clase, hago las tareas, cumplo. Tengo un examen. Y lo único que sé hacer cuando tengo un examen es... ...me preocupo. ¿Eh? Nada productivo. Solamente preocuparse. O qué difícil va a ser. O no tengo ni idea. O, 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 o. ¿Vale? Llego la tarde antes del examen... ...y José Luis me explica cosas. Porque para eso le pago en mi esclavo... ...y yo le digo que me explique el término... ...el complemento reyme en cinco minutos antes... ...y yo ya con eso voy al examen. ¿Vale? Como José Luis es mi esclavo... ...porque le pago... ...porque haga él lo que yo quiera que haga. Entonces, con suerte a lo mejor aprueba. Pero vamos, a ti te han quedado cinco en la primera evaluación. Así que... ...fracaso. O sea, es la manera en que tú estás haciendo las cosas ahora mismo. Tú, este, el otro y me ha dado todo lo de la moto. Hay gente que llega, hasta que llegue un año... ...ve, pon, me dan el palo. Ya. Dejamos los estudios, lo dejamos todo porque es muy difícil. Bueno. Clase. Hago las tareas. Hago resúmenes. Y memorizo. Cada día. Hay tiempo. Yo lo hacía y me daba tiempo. Si yo lo hacía, cualquiera puede hacerlo. Tarea, resúmenes. Repetí ejercicio. Y con tensión. O sea, aquí tengo tensión. No estoy, ah, ya he terminado. Como no tengo exámenes, pues no tengo presión ninguna. Ven a que está copiando esto, pues te lo estoy explicando a ti. Ya, no. Es que tienes prisa, ¿no? Pues yo tengo prisa también que aprendas a estudiar. Pues ya está bien de tirar dinero. Entonces, eso lo hago cada día. Llega un examen. Como todos los días he estado estudiando, solo tengo que hacer un pequeño resumen. Un pequeño repaso. Un repasillo. De todo lo que he estado dando. Si es de teoría, pues lo repaso porque ya me lo he estudiado. Y si es de ejercicio, repito todos los ejercicios. Y llego al examen súper preparado, sin ninguna duda. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que para esto hace falta constancia. Pero a la larga tardas menos. Porque no repites un año, no te queda ninguna asignatura, sacas buenas calificaciones. Esto aumenta tu autoestima como estudiante. Y hace que mejores. Cuando te ponen cosas más difíciles, solo tienes que subir y vas poquito a poco. ¿Vale? Esto te lleva al fracaso. Eso te lo he dicho yo a mucha gente, pero es gente cabezona, como tú, como este. Que no quiere cambiar. Porque se cree que como le han quedado 5 o 6 en la primera evaluación. Saben más que nadie y siguen con su maravilloso sistema de estudio. Que es que José Luis me explica las cosas el día antes. Y bueno, bueno, voy, si suspendo, le echo las culpas a José Luis y me quito las clases porque es la culpa de José Luis. No, la culpa es tuya. Tú no sabes estudiar. Ni has estudiado bien en tu vida. No te equivoques. No te equivoques. Entonces, que te deprime no es mi problema. Si tú te deprimes es deprimirse reflexivo. Te deprimes tú sola. Te estoy explicando el método que te... Que estás haciendo. Que no te sirve para probar. Ni para aprender. Que es lo importante. A lo mejor hacía prueba. Aprender cero. O sea, todo esto se te olvida y tú lo has aprendido y no te sirve de nada. De nada. O este, que aprende y además te sirve. Porque va construyendo información. Entonces, ¿a quién? ¿Qué pasa? Que a todo el mundo le deprime esto. ¿Por qué? Porque se cree que él se tiene que esforzar más. A la larga, aquí te esfuerzan menos que aquí. Solo que aquí hay que tener un poco de constancia de estudiar todos los días un poquito. ¿Cuántas horas? Tres horas como mucho. Una hora para hacer las tareas. Una hora y media. Media hora para tres asignaturas gordas que tenga. Estando concentrado y sabiendo lo que hay que hacer, se hace. Y no hace falta ni clases particulares ni nada. Yo tenía tiempo de sobra todos los días. Es que... Pero es más fácil que alguien te lo explique y luego sale la culpa. Y decir, es que yo eso es lo que tú me has dicho. Esto que he explicado es lo que tú tienes que hacer. Entonces, la primera que me voy a decir. Es que yo eso es lo que tú me has dicho. Te diré. A eso esto estoy todos los días de resumen. Es que bla, 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 bla. Enséñamelo. Esto lo voy a pedir. ¿Vale? El viernes. A ver qué es hoy. Es que no. Es que son las tareas. Es que mucho. Bueno. No será tanto. Si yo podía hacerlo. De tener muy claro lo que tenía que hacer. Estudiar y memorizar lo que había dado ese día. Ya está. Queda una página y media, esa página y media. Es un resumen y me lo aprendí a media hora. Ya está. Ya, ya. Para lo mejor te tienes que concentrar un poquito más. Para tardar menos. El término es un síntoma nominal que va normalmente después de una preposición. ¿Vale? Por ejemplo. La hija de... ¿Cómo se llama tu madre? La hija de Ana. Entonces. Esto es un síntoma preposicional. Y... En la nueva anotación. Yo no lo doy así. A esto se le llama enlace. Y a esto se le llama término. Que es un síntoma nominal. ¿Vale? Ya está. Eso es. Pero es una cuestión de anotación. Para mí era preposición. ¿Por qué el síntoma nominal se le daba? Claro, claro. Porque ahora. Como lo analizan ahora cuando hay una preposición es enlace más término. Carne con... ¿Ve tú? A eso me refiero. No, no, no. No te confundes. No. ¿Ve tú? No. No. Sí, pero como cada uno le pone. No me queda la gana. Esta tiene esta anotación. Le llama enlace y término. ¿Vale? Entonces. Carne con tomate. Con tomate. Enlace. Más término. ¿Vale? Otra cosita. ¿Qué ha dicho? ¿Complemento qué? Lo he explicado antes. Y otra cosa que tengo. Antes de explicarte cada cosa. Una palicita. Una palicita. Vamos a ver. Sí, de acuerdo. A lo mejor yo lo explico mal. O sea, yo no soy perfecto. A lo mejor yo explico lengua como el culo. ¿Vale? A lo mejor yo explico lengua como el culo. Y matemáticas. Y física. Y química. A lo mejor lo explico todo mal. ¿Vale? ¿Vale? Pero si tú atiendes aquí, te enteras aquí, tú tienes todo esto explicado en estos dos canales de YouTube. Si tú no te metes, ¿por qué no te da la gana? Entonces, si me estás preguntando el complemento predicativo dos días antes, es porque no te metes ni te interesa. Te interesa nada cuando escuchas la palabra examen. Te haces las horas así. Ahora tengo que estudiar. Antes. Ni estudio y lo que doy en clase. Como no tengo intención de estudiar y de llevar las cosas día a día, el día que me lo explican me da igual. No me sirve de nada esa hora de clase. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en que tengo un examen y me lo tengo que aprender ese día. Eso pasa. Y otro día, y pasa otro día, y pasa otro día, y pasa otro día. Y lo dejamos a cuando quedan dos días para el examen. ¿Vale? Igual que esta. Ahora me pego una paliza. Complemento predicativo es un adjetivo que va al sujeto. José Luis salió borrazo de la fiesta. Se refiere al sujeto después del verbo. Se reconoce porque es un adjetivo y si... Lorena salió borracha. ¿Vale? Pero hay verbos que no... O sea, adjetivos no permiten eso. Feliz no tiene complemento... No tiene... No tiene afirmativa. O sea, no tiene masculino, no tiene femenino. Entonces la tiene que reconocer porque es un adjetivo. Otra cosita. Que es que también puede ser complemento predicativo. Esto es del sujeto. Pero también puede ser el complemento directo. Un ejemplo más del sujeto. Llegaron... Cansadas. Aquí es del sujeto. Ellas llegaron cansadas. Pero también podría ser... Encontramos... Borracha... A Lorena. ¿Vale? A Lorena que sería... Complemento directo. Y borracha se refiere a Lorena. Así que... Es un complemento predicativo del complemento directo. Y... Mandamos... Enfadada... A María. A dirección. ¿A quién mandamos a María? Pues a María... Es un complemento predicativo. Del complemento directo. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.